España y otros siete países más de la Unión Europea han acordado la compra conjunta de 1.500 misiles antiaéreos Mistral-3 a MBDA, formado por las empresas Airbus, Leonardo y Base Systems. El pedido se enmarca dentro del programa Edirpa, diseñado para impulsar la cooperación en la industria de defensa europea mediante compras conjuntas. El conocido como proyecto Mistral está liderado por Francia y será la Dirección General de Armamento francesa quien controlará y supervisará todo el proceso de adquisición. El Mistral-3 es un misil tierra-aire de corto alcance que opera en el modo dispara y olvida. Es un sistema de armas para baja y muy baja cota portátil que permite defender puntos vitales o unidades de combate contra objetivos como aviones de combate, aviones de transporte, helicópteros, drones, misiles de crucero y municiones merodeadoras. El gobierno español aprobó la adquisición de un primer lote de 91 misiles Mistral-3 de segunda mano en el año 2020 por casi 50 millones de euros. Ese lote ya se encuentra operativo en las Fuerzas Armadas Españolas. El Ministerio de Defensa ya firmó con MBDA España en diciembre de 2023 un contrato con un presupuesto de 325 millones de euros para la adquisición de más de 500 misiles Mistral-3 que en un principio llegarán a partir de 2026.